A propósito del encuentro con las autoridades de la nación de Cuba, la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, ratificó que Venezuela y la mayor de las Antillas, Cuba, afianzan lazos de amistad y rechazó los ataques del gobierno de Donald Trump contra ambas naciones. Estados Unidos no manda sobre lo que debe hacer Venezuela o no. Venezuela es soberana en sus decisiones y estamos acá ratificando, consolidando nuestros lazos de hermandad. La hermandad Cuba-Venezuela no le ha podido detener nada, ni siquiera el criminal bloqueo más salvaje que ha conocido la humanidad. El gobierno de Donald Trump está en sus horas agónicas y ahí está dando patadas de ahogado contra Cuba, contra Venezuela y nosotros tranquilos, trabajando, sin miedo, pero trabajando. ¿Cómo debemos trabajar? Conforme a nuestro mandato soberano, no lo que diga el gobierno de los Estados Unidos. Estamos compartiendo información relevante sobre las sanciones ilícitas contra Cuba, sobre las sanciones ilícitas contra Venezuela. Estamos trabajando, trabajando, bueno, alegres, ¿no? Nosotros nos quedamos y hay unos que se van, pero nosotros seguimos acá trabajando. Cuba-Venezuela, nada ha podido perturbar ese camino a pesar de, bueno, del criminal bloqueo que hay contra nuestros países, en un bloqueo imperial donde hay quienes y pretenden creerse dueños del mundo. Esta semana vimos una decisión inmoral, incluir a Cuba en la lista de países patrocinantes del terrorismo. Eso es inmoral, porque el mundo sabe quién creó a los grupos terroristas, el mundo sabe quién financia a los grupos terroristas, quién le da armamento a los grupos terroristas. De eso se ha hablado mucho en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y nosotros rechazamos esa patada de ahogado de la saliente administración del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, el presidente Nicolás Maduro ha dicho, le ha dicho a los venezolanos, nosotros no esperemos nada de los Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro ha llamado a los venezolanos, a las venezolanas, a trabajar en unión nacional, a encontrar nuestros propios caminos. Estábamos ahorita hablando de la ley anti-bloqueo, un camino propio, un camino donde Cuba puede tener también espacio, como otros países del mundo, que se acerquen con reglas del derecho internacional, que se relacionen en los ámbitos comerciales, financieros, económicos, sin restricciones. Nosotros esperamos que el nuevo gobierno de los Estados Unidos, bueno, trate de encauzar su actuación conforme al derecho internacional. Robarle Cidgo a los venezolanos es un robo descarado de piratería. Robar los barcos de gasolina que compró Venezuela son actos de piratería. Bueno, esperemos que este nuevo gobierno tenga tisbos de decencia, decencia y contemplación, y también que cumpla el derecho internacional y establezca canales diplomáticos de diálogo, de diálogo respetuoso. Aquí no hay superiores e inferiores. Los Estados, somos Estados libres, soberanos, que nos relacionamos en condiciones de igualdad. La verdad que esta visita ha estado intensa. Empezamos muy temprano a las nueve de la mañana con el viceprimer ministro, luego fuimos con el primer ministro, con el presidente. Bueno, ha sido una agenda de mucho trabajo, pero donde hemos podido constatar que nada puede con nuestra relación. Una relación fundada por el comandante Fidel Castro, por el comandante Hugo Chávez, inspirada en Bolívar, en Martí, nada ha podido con nuestra relación, ni con nuestra cooperación. El año 2019 fue un momento estelar para nosotros demostrar que tenemos, de verdad podemos mostrar al mundo, decirle, ojalá el mundo pueda relacionarse de esta manera, con hermandad. Que cuando alguien necesita del otro, el otro esté allí. Y eso lo demostramos Cuba y Venezuela en el combate contra el COVID-19 y en todos los sectores. Así que estamos muy contentos, muy satisfechos. Hemos traído el saludo del presidente Nicolás Maduro al pueblo cubano. Hemos estado, no nos podemos abrazar en los términos humanos que quisiéramos por el COVID, pero nuestro abrazo muy profundo al pueblo de Cuba y hemos venido a traer nuestro agradecimiento. Y también hemos recibido las felicitaciones por la elección del nuevo parlamento, un parlamento que llegó a través de una elección democrática, transparente. Estados Unidos hizo de todo para que no se hiciesen elecciones porque ellos sabían los resultados. Ellos sabían lo que iba a pasar allí. Quemaron las máquinas de votación, intentaron, sabotearon la gasolina y se dio una elección. Y el pueblo habló claro y fuerte otra vez. Bueno, ahí están los resultados. Un nuevo parlamento apegado a la constitución. Un nuevo parlamento que va a trabajar para el pueblo de Venezuela. Un nuevo parlamento que se opone a las entregas apátridas de nuestros recursos, de nuestros activos. Que es para lo que sirvió el parlamento apátrida, que hemos llamado el quinquenio de la traición, que se dedicó a entregar los recursos de Venezuela. Bien, declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.